Que diría que su pick favorito era meta, era full meta y la pudo jugar muchísimo, pero ahora ha ampliado Champion Pool, está jugando a otro tipo de campeones, campeones que también históricamente ha sacado a relucir, pero que tal vez no ha jugado tan bien como la Casio y ahora sí que los está llevando a un buen rendimiento. Es cierto que Jarvan no lo hemos visto, mucho van en la jungla, pero el Jarvan ni baneado ni piqueado, también es verdad que la rel la ha fijado BDS muy pronto. ¿Crees que esto es un poco… eh… fake info, que se suele hablar de scrims antes de los mundiales? Sabemos que hay campeones, ¿no te acuerdas? Yo me acuerdo de quiénes hablo mucho. Si jugáis en el parche live… Cuidado con la jungla, te parece que la experiencia está pasando con la jungla. Mira, de hecho está Ricardo, Ricardo Kiles, Ryotr por el chat, así que… Bueno, Ryotr y… Actor. Actor, eh… y bueno… ¿Cómo se llama? Lleva carbón, parece… Papá Noel. ¿Cómo se llaman los que le echan combustible al barco? Esa profesión tiene que tener un nombre, ¿no? Sí, carboneros. No, esos son los que cogen el carbón. Esos son los que lo recogen, ¿no? Pero tendrá que tener un nombre. Sí. Exactamente no lo sé. Una profesión extraña, eh. Bueno, ya no se hace, ¿no? Claro, ya no. Ya no. Ya nadie trabaja de sonido. Pero… bueno, lo que os iba a decir, ¿no? Hablando de Ricardo Kiles, Ryotr… Yo iba a decir algo, pero me has cortado y ya no sé qué iba a decir. Ah, vale. Vale, vale, vale. O sea, me estaba tratando de alargar la frase, hace un poco de tiempo. Ya. Eso me suele pasar bastante. Mira, ya no te preocupes. No te juzgo. Si vuelve… Te lo digo. Lo retomamos. Sería mentira. Típica frase de mi madre. Típica frase de tu madre, eh. Sí, sí, sí. Ah, será mentira. Mañana nos vemos. Lo han hecho. Y también te digo, son el cuarto seed, pero en cierto momento de la temporada llegaron a ser el segundo y fueron casi campeones en primavera. Ojo con Adam, eh. El nivel uno que le ha tirado aquí al top laner de Team West es tremendo. Le mete las cinco cargas del sangrado simplemente para presionar y aún tiene el Fantasmal para buscar un segundo asalto. Le quema el destello. También a Esparda, que no sabe lo que está pasando. Porque, de hecho, está volviendo Bin-Jay. Lo va a ver Xeo y no tiene destello. Recordemos, Bin-Jay por la jugada anterior. Esto que le puede salir muy bien a Team V10. Coloca al guardián Bin-Jay. Xeo que parece que ha estado corto de reflejos. Ha estado un poco lento en la reacción y al ver el guard. Ha tardado en salir del Argusto. Baja de la montura para meter el stun, pero estamos viendo a los dos junglas muy focalizados en la top lane. Eso sí, con dos campamentos de ventaja para Bin-Jay, que él sí que prácticamente ha completado el clear. Sí, la verdad es que aquí podría llegar a sorprender mucho con la esparda porque se muestra Xeo. Quiere llegar de nuevo a la carga. El flash quedó bastante bueno y ahora sí que sí. Ahora sí. Vamos a tener la primera sangre. Se le ha quedado Xeo, se le ha quedado el jungla francés. Han tardado bastante porque se han pegado desde el minuto uno. Después de tres minutos y medio han conseguido por fin matar a la renex. Oye, un poquito diferente el tema. Bueno, Fanatic es que tiene emoticono de casi todos los años. Puedes elegir el que quieras. Ojo de nuevo con el tradeo porque está llegando Xeo de nuevo. Vaya casita. Tiene montada el francés en la calle superior con su compatriota. Compatriota. Qué fácil esparda. Y no es que estemos enfocándola a top lane porque fuera el manchal destacado de Mercedo. ¿Qué puede ser? Es que toda la acción está siendo en esta línea. De hecho, te diría que es la primera Xeandra que juega, ya que en toda la serie contra Golden Guardianes, contra el equipo norteamericano, no jugaba a esta campeona. Ay, 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 porque Crowne ha tenido que gastar el destello. La Brof que lo tiene disponible. Está apasomando Bin-Jay. Se lo tanquea. La Brof se puede acabar muriendo. Va a aguantar por los pelos. No muere el griego. Aguantar. Parece ser que Xeo va a querer buscar este primer dragón del encuentro. Dragón infernal a favor del equipo suizo. ¿Vas a decir español? Sí. Bueno, casi, ¿no? Podríamos decir. Casi, casi. Casi. A mí nos representan también a nosotros. Adam que va a darle información mientras tanto a Xeo, sabiendo que al parar en el dragón va a perder cierto tiempo. Lo jugó la francés, que es verdad que se ha recuperado en cuanto a farmeo. No está ya tan por detrás de Bin-Jay, a pesar de todo el tiempo que ha perdido Xeo en la calle superior. Pero ahora, le ayuda un poquito también Crowney a asegurar el dragón y Adam con esos dos guardianes. Tiene también totalmente trackeado a la jungla del equipo vietnamita. Arriba la situación de la oleada. Sigue favoreciendo a Adam. Y ojo aquí, el destello de New. Bueno, no le daba el bro de sorpresa, pero sabemos que a veces es difícil. No, y que podía flashear, ¿no? El bro de sorpresa, claro. Si lo canalizas y justo flasheas, te la puede liar. Así que yo creo que ha sido simplemente por eso, porque no sabía si había alguien más por la zona. Y no se la quería jugar. Aquí mucho cuidado, ¿eh? Porque quieres ir tradeando a Adam, el sangrado que sigue haciendo pupita. Ay, 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 ay. No tiene destello, ahora sí que el fase a Glory se puede acabar llevando asesinato. Es un uno por uno en la jugada, porque también se acaba la solo kill a Adam y a la top lane. Cuidado con Bin-Jay. El smite que va a ser bueno. Tiene que escapar ahora. Está llegando la bro. Mucho cuidado. Rompecorazones que la van a forzar a Diego. Se acaba muriendo Nook finalmente con la jugada, ya que llegaba By con el flash. Doble flash en la mid lane, que le van a dar el primer asesinato al equipo vietnamita. La partida ya está siendo imposible para Renekton. Sería quedando para dos, ¿eh? Vamos a ver, porque Seo podría buscar la Tormenta Magnética en cualquier momento. Va a gastar la definitiva, el combo que es perfecto. Doble knock-up. Ay, 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 ay. Lo que pega. Flash ya para nada. Kill para siempre. Kill para Darius. Aparece ahora mismo con la premura a Rakan. Se cura muchísimo. Va a sacar la triple. No me lo puedo creer. Cuidado con Rakan. Quiere llevarse la kill sobre Adam. Se vuelve a curar. Triple kill para Adam, que está intratable. 5-0-1. Sexta kill por parte del equipo europeo. Va volando de momento el top lane en francés. No del mana, porque es que antes se queda manada. Espérate, porque vuelve ahora. Tiene el ático de hierro y también ha hecho a Gareña. Cuidado con el sangrado. Cuidado con el sangrado. Se tira la poción. Cuidado con el sangrado. Se acaba muriendo también. Pero qué barbaridad. Sexta kill le está haciendo un hijo a Esparda. Y no es porque no haya recibido ayuda del jungla. Precisamente. Y es que Bingei ha intentado ayudar a Esparda. Ahora ya se da por vencido con la top lane. Dice, mira, aquí ya no hay nada que rascar. Voy a tratar al menos de seguir fedeando a Artemis. Y que la Kaisa pueda llegar a ser útil en cierto punto de la partida. Reparten el oro de las placas del heraldo entre el tirador y el jungla de Team Waze. La diferencia global de oro, de hecho, no es tanta. Son unos 2.400 a favor de V10, que es bastante realmente a minuto 14. Que normalmente solo le vemos, pero no lo escuchamos. Ha sido una resita ahí tímida. Ayudando al dragón, Adam. Saben que ya no hay mucho que hacer en el uno para uno. Que el Renekton ese no va a salir debajo de la torre. Y que por supuesto Team Waze no se atreve a disputar el objetivo neutral. Es segundo dragón elemental para V10. Ojo con Bingei, que sale del arbusto. No puede iniciar aquí el equipo viendamita por mucho que lo intente. Mientras tanto arriba Newk. Podría tirar la torre. No hay nadie aguantando esa estructura. Esto va a ser primera torre de la partida para el Minder. Con intención de buscar el dive sobre Newk. Es ese para torres, pero quizás es demasiado tarde. Tiene flashe. Acá de encontrar ahora con Rakhan. Llegas a la premura, el dispersor de V10, que es el mejor del mundo. Con mucho cuidado, porque llega a toda la cadencia. El flash, el rompecorazones y saca el asesinato. Era muy complicado en esa situación. Súper difícil. La idea era muy buena, porque entraba Rakhan con la premura sin gastar la W. Por lo tanto, no puede flashear su combo. Y ha separado los dos, colocando las bolas con el dispersar a los débiles. Pero luego, por mucho que flashees, te sigue Viego con la definitiva. De hecho, hacía un pequeño sidestep tratando de esquivar la última y de Viego. Pero con Syndra es muy complicado escapar. Ojo con Krauner, marcado por Artemis. No quiere saltar con el instinto asesino. El tirador del equipo viendamita, sabiendo que estaba la broja al otro lado del arbusto. Y Sparda, que se va a quedar aquí para castigar esa torre del carril inferior, tradear estructuras. Mientras Adam permite que los minions sean castigados por la torre y que caiga esa estructura a su favor. Le saca 3.800 de oro mellado. Adam en la top lane al bueno de Sparda. Con 50 súbditos, ¿eh? De inferencia, Retton, que va a sacar la torre también. Pero es que la primera la tiró Darius en la top lane. En la partida mellado hay 2.300 de... Están dos ítems Artemis, que no va nada mal. Gracias a esas placas, Stingwells más o menos, tratando de desarrollar su plan de partida. Que se ha truncado, claramente, por la diferencia de la top lane. Pero claro, BDS sabía que estaba en su buen condition. Pero ha comentado yo, mellado, incluso antes de empezar la partida. Y estoy seguro de que BDS lo tenía en consideración. El fuerte de este equipo es la bot lane. Juegas F-Real, juegas Weakside, aguanta y todo queda a top lane. A castigar su punto débil. Sí. Es un poco el objetivo. Otra torreta, por cierto, que saca Adam, ¿eh? Que sigue acelerando aquí. Mientras tanto, Glory, que por cierto va a sacar también la torreta en la calle superior. Va a llegar no, pero va a llegar tarde. A lo mejor puede buscar algo más de acción. El dispersal de él es que es bastante bueno. No consigue forzar mucho más sobre Nico, porque ya también tiene esas botas mercuriales. Y mucho cuidado aquí con Binje. Lavrov que está por la zona, busca el combo, es bastante bueno. Consigue aplicarle todo, le van a forzar el rompecorazones. No llega el stun deseo por los pelos. Es F-Real, decimos que al final Artemis va fedeado. Pero para F-Real creo que es más. Yo juego con Glory, quiero buscar la sorpresa, convertido en Kaisa. Se destransforma ahora y está Adam en el arbusto. La sorpresa se la ha llevado él. Kill para Adam, a pesar de que Nico utilizaba la ultimate. Se ha llevado la kill al top laner. El sangrado, eh. Que lleva todo. A Nala en Hasbeen Slave. Ojo al dragón, que va a caer también aquí para Team B10. Tercero dragón elemental. Team Wells ni se plantea disputarlo. El Nashor además aparece en unos 30 segundos. Con la ventaja que tienes, también es un objetivo prácticamente realista. Me entrevería a decir para Team B10. Pero bueno, es que hay que seguir. No hace falta tampoco acelerar mucho más la partida. Por el camino, por el que va, va bastante bien para los nuestros. Desde luego, eh. La verdad es que de momento la partida no pinta nada mal a favor del representante europeo. Consigan buscar una cazada sobre Adam. Creo que es imposible que pueda hacer algo Team Wells. Ya, no deberían. Creo que va a ser imposible. Cuidado aquí, eh. Porque lo van a buscar. Quieren buscar la cazada. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver qué ocurre. Es un 4 para 1. Para qué hablas. Dios santo, se cura mucho. No le sale ni esto. Pero de sorpresa levantan a Crowni. Tienen que gastar limpiar. Se está para atrás. Lo que pega a Adam. Es una barbaridad. Crowni que sale acá. Saca la kill. Otra para Darius. Otra para Nook. Es un 3 por 0. Un décima kill en el marcador. Nashor a favor de Europa. Quieren cortar los backs. Y lo van a conseguir dispersar a los débiles. Cafan a todo el equipo de Team Wells. Ve que cae. Se puede marchar Glory. Él solo quiere escapar. Pero el Nashor ya ha caído para Team B10. Y está el Crowni rotando para acabar con el midlaner del equipo vietnamita. Se come el primer disparo místico. El segundo que lo falla Crowni. La Brof recortando distancias con el testarrafo sobre la oleada. Pero se va a incorporar Cheo. Para que sea un ace. Con esa kill para Niu. Mientras tanto, Adam que sigue a lo suyo. Tirando torretas ya en la tier 2 de la calle central. Que creo que no puede defender esparda. Han intentado cazar a Adam mellado. Y entre el esterrafo y la curación de la Q de Darius. Ha aguantado el tiempo suficiente para que roten todos. Se ha curado dos veces. Y el escudo del esterrafo ha sido clave desde luego para hacerla aguantar. Torre de tier 2 de top derribada. Torre de tier 2 de medio derribada. Casi 10.000 de diferencia al 22 mellado. Y en nada, en poco más de dos minutos, sale el dragón que es alma de montaña para Team B10. Quería intentarlo a Glory aquí convertido en minion. Ni eso le sale. Se ha asustado. Ha dicho no, no. Ni eso le sale. A mí no me mandéis ahí. Que yo paso. Ni eso le sale. Le han parado en aduanas. Han dicho... Chaval, esta camiseta es falsa. Esta camiseta de Koi. Te la has comprado en Aliexpress. No me mientas. Van a seguir sacando ventaja. Alrededor de la zona inferior del mapa. 4.600 de Ballon Power Play. Que podría ser un poquito más. Quiere seguir apretando. Mucho cuidado con Glory. No te sorpresa. No ha cazado a nadie. Entra la vaca ahora. El combo que es tremendo por parte de SEO. Y no está Adam. Una para Nuk. Sigue pegando Crowni. Mucho cuidado. La Brox que quiere buscar de nuevo el combo. No va a ser posible. Pero esto va a significar la tercera torreta. La botlane. Cuidado aquí. Porque Sparda tiene que jugar debajo de la torreta de Nexo. Inhibidor abajo. A favor del equipo europeo. Andan a certera que casi un poquito más. A los integrantes viendamita. Champi. Van a tratar de cerrar el encuentro. Van a intentar acabar en menos de 25 minutos. Timidias que se quiere volver al hotel. Lo antes posible. Es Tuna 4 de Nuk. Para que no salgan de la base. Cuando ya ha caído una torre de Nexo. Y es que creo que si entre los cuatro se ponen a pegarle a Adam. Y Adam los ignora golpeando el Nexo. Acaba la partida antes de que pase nada. Pero por supuesto el francés lo que quiere es seguir matando. A los integrantes del equipo viendamita. Que no pueden salir de la fuente. Ni un no se lo permite. Muy tocado a Xeo. A punto de caer. Destello de Artemis. Se queda un golpe Xeo. Sobrevive el francés. Y es el Nexo viendamita el que cae. Victoria para los nuestros. Victoria para Timidias. Que pone el 1-0 en la eliminatoria. Decíamos que esto iba a ser un trámite mellado. Lo que no sabíamos es que además habían venido los suifos a exhibirse aquí. Creo que ha hecho un trámite.